Recibimos, recetas con Rosy, hoy camarón con arroz, arroz con camarón, algunas dicas simples y ovas, algunas dicas simples para un buen arroz con camarón, dicas simples, a ver, alio picado, cebolla bastante, bien, pimentón picadinho, pimenta del reino, orégano, poco de azeite, bien, después mezclar el camarón, y por último el arroz, y jugar el ovo de pesca. Y está faltando lo más importante, esa nega preciosa, lo más importante, esa nega preciosa, mirá, esa cocinera preciosa, esa cocinera linda, lo más importante, lo más importante, ahora es serio, que casa conmigo, ah, me da la boquita, oh. Ah, me da la boquita, oh.